Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo de preguntas y respuestas pero más concretamente sobre cosméticas, sobre mi rutina de belleza actual y os dejé ayer una cajita de preguntas por Instagram en Stories para que me dijerais vuestras dudas acerca de este tema y aparte también aproveché para deciros que bueno, que como en varias ocasiones me habéis preguntado a algunas de vosotras pues que opinaba sobre los productos de Freshly que me parecían, cual ha sido mi experiencia y en esas ocasiones no os podía dar mi opinión porque no había probado ninguno, porque tampoco he ido probando algunos y ahora he incorporado nuevos a mi rutina y entonces dije bueno, pues como es un tema que sí que ha sido recurrente, si tenéis alguna duda sobre alguno de estos productos y están dentro de los que yo estoy probando, pues puedo daros mi opinión. Así que bueno, eso es de lo que va a tratar el vídeo de hoy espero que os guste mucho y que os resulte útil y nada, que por supuesto mil gracias por estar ahí un día más y vamos a empezar. Voy a empezar primero hablando de la rutina que sigo yo con los productos nuevos que he incorporado porque bueno, algunas me habéis preguntado que si utilizo los mismos productos todos los días utilizo los mismos productos mañana y noche, cada cuanto voy cambiando de rutina por la mañana y por la noche no utilizo los mismos productos, eso siempre ha sido así porque creo que en cada momento del día mi piel necesita unas... tiene unas necesidades diferentes y por la noche que es cuando pues la piel se regenera, hace todo el proceso de detoxificación como que le puedo añadir activos que sean un poco más con ese fin, ¿no? para potenciarlo o si incluso tengo algunos productos que son más en texturas más densas, más oleosas prefiero utilizarlas por la noche que al final me voy a dormir y me da igual y por el día utilizar fórmulas, texturas más fluidas y más ligeras ¿Cada cuanto voy variando la rutina? Pues conforme se me van acabando los productos es cierto que a lo mejor tengo como productos indispensables, imprescindibles que utilizo casi siempre, si has dicho que se me acaban y vuelvo a repetir y vuelvo a repetir que os los he comentado en muchas ocasiones en vídeos de Instagram TV o en favoritos por aquí como buena friki de la cosmética pues me gusta probar productos nuevos y además como tengo la suerte de que también las marcas me envían productos pues me apetece probarlos, ¿no? y poder daros también mi opinión y poder recomendaros diferentes variedades de marcas, de líneas que os puedan interesar esto es lo que siempre digo, todos los productos no os guiéis únicamente por las opiniones que veis de otras personas porque lo que a mí me puede ir bien, a vosotras me lo puede ir bien porque cada piel es un mundo, cada persona tiene unas necesidades tiene una rutina, un estilo de vida diferente, está expuesto a factores completamente diferentes siempre, siempre me limpio el rostro mañana y noche, ¿vale? me haya maquillado o no me haya maquillado por la mañana que yo hago siempre es limpiar la piel con un gel limpiador es utilizar el tónico de lima que este sí que es uno de mis favoritísimos de hecho este es el segundo envase que utilizo y os lo enseñé en un Instagram TV que hice de favoritos hace unos meses y os hablé de este producto porque de verdad que soy fan, o sea, fan absoluta ¿por qué? primero porque huele espectacular o sea, si algo tiene Freshly es la cosmeticidad que tienen los productos o sea, es una sensación tan, tan, tan placentera y tan agradable utilizar los productos que ya, a mí porque me gusta, ¿no? ponerme potingues como yo digo pero a las que os cueste, solamente por el hecho de lo bien que huele y lo agradable que es el momento de aplicártelos ya merece la pena porque es una pasada o sea, eso sí que he de decir que es un punto muy, muy, muy a favor y muy clave de sus productos y el tónico de lima pues huele a lima y yo que soy una fanática de los cítricos me encanta el olor a lima, naranja, mandarina me encanta pues eso, huele espectacular pero es que luego además de eso me gusta muchísimo como dejar a piel, sabéis que me gusta mucho utilizar tónicos porque siempre os lo he dicho y os lo he comentado en varios vídeos es muy importante que si sobre todo nos lavamos los aros y limpiamos con productos de aclarado que necesitamos agua todo eso hace que nuestro pH se desequilibre y necesitamos poner un producto a continuación que lo reequilibre para que nuestra piel esté sana y con su pH habitual este tónico al final hace eso, ayuda a refrescar a tonificar la piel, a prepararla para el tratamiento y a regular el pH es para todo tipo de pieles, incluso en pieles sensibles lo podéis utilizar porque no irrita ni escuece absolutamente nada aunque tengáis hereditas o algún granito que os habéis tocado que sabéis que con algunos tónicos sueles cocer este no y bueno, yo es que soy fan, o sea, fan absoluta en cuanto a limpieza, por la noche, por ejemplo, los días que me he maquillado sí que me gusta primero desmaquillar con agua micelar y luego ya después de la ducha limpiarme con mi limpiador y la de manzana, que esto es algo que a mí me sorprendió porque a mí no me gusta nada el olor a manzana o sea, no me gusta el zumo de manzana las cosas que huelen de manzana no me suelen gustar pero es que este, o sea, me encanta o sea, yo me sorprendí también es el segundo envase, o sea, que es la segunda vez que utilizo este producto, o sea, que si no me gustara directamente les habría dicho que no me lo mandaran por ejemplo el Rose Ward me lo iban a mandar y les dije que, pues que no, porque la primera vez no me acabó y este producto sí que me flipa porque de verdad que limpia muchísimo la piel te deja la sensación de limpieza pero sin pringue, porque es que muchas aguas micelares que tú te las aplicas, o sea, te retiras el maquillaje o te limpias la piel, y yo luego siento la necesidad de tener que aclararme y lavarme la piel con un gel y con esta no entonces eso es lo que me gusta de este agua micelar y Juanjo siempre que me la pongo siempre ya como que huele y dice ya te estás poniéndolo de manzana porque es que huele increíble además este agua micelar lleva extractos de 7 plantas de lima, de salvia, que ayudan a limpiar y detoxificar la piel, lleva aloe vera lleva ginkgo biloba, que es un antiinflamatorio y activa la circulación o sea, que lleva activos que la verdad que están bastante bien para cuidar la piel, no solamente ayudar a limpiarla también me habéis preguntado si el agua micelar se aclara que a veces pone que no es necesario pero yo lo hago siempre el agua micelar no se debe de aclarar o sea, por lo general su fórmula está hecha para que no tengas que aclarar el producto lo que pasa es que es lo que os digo que hay muchas que entiendo que la sensación que dejan te da la necesidad de tener que limpiar y aclarar después pero eso es porque no te va bien para tu tipo de piel entonces es importante encontrar una que sí que os funcione por eso os digo que a mí por ejemplo la de manzana verde no me pasa eso y por eso me encanta y por lo general, es decir si no lo indica el fabricante el agua micelar no es una fórmula que se deba de aclarar el producto es rose quartz para pieles sensibles o que se había probado el limpiador rosa no es que por fórmula a mí no me haya ido bien sino que no me ha acabado la textura entonces sí que es apto para pieles sensibles es súper suavecito así que no va a irritar nada y de hecho a la amiga a la que le regalé el limpiador para que lo utilizara ella tiene la piel hipersensible con tendencia a rojeces, a rosácea e irritaciones y le ha ido muy bien así que sin problema ¿qué tipo de contorno es bueno cuando tienes la ojera oscura y marcada? ¿qué tal el contorno de ojos de Freshly? ¿lo has probado? bueno, pues sí, lo estoy probando que es este de aquí es un serum para el contorno de ojos ¿por qué digo serum? porque no es el típico contorno de ojos en textura crema que todos conocemos que van en tubito o en tarro que es la textura que estamos acostumbradas sino que es fluido ¿vale? de hecho va con cuentagotas el producto como veis aquí y entonces nada, siempre te tienes que poner una gotita en la yema de los dedos yo cojo para repartir entre las dos yemas y aplico la zona del contorno de ojos primero en movimientos de alisado de dentro hacia afuera y luego a toquecitos a partir de las dos semanas sí que empiezas a notar que es lo que llevo utilizándolo yo pues que la zona está como muy hidratada te hace un ligero efecto como tensor eso sí que es verdad que lo he notado pero sin notar tú la piel como tirante porque hay algunos productos que te hace ese efecto lifting pero tú la piel te la deja seca absolutamente y este no o sea, te deja la zona como hidratada pero con un pequeño efecto lifting os iré contando por stories o por algún blog pero de momento la textura me ha gustado mucho la verdad es lo que os digo me gusta porque algo que también me gusta que luego voy a comentar en los productos de Freshly es que aunque a primera vista pueda parecer que eso es algo negativo que es que cuando aplicas el producto tienes que trabajarlo mucho hasta que se absorba no en todos pero en muchos de ellos me parece guay porque eso te permite que te esmeres en aplicarlo bien en masajear bien el producto para que además pues potenciemos la acción ¿por qué digo esto? porque de normal estamos acostumbrados a ponernos cosas que son súper rápidas de extender y a veces eso mismo sí es como muy cómodo el más rápido pero también te impide poder trabajar haciendo masajes y en la moda de aplicación que a mí es algo que me gusta mucho hacer entonces algo que me ha gustado mucho de algunos productos que os voy a ir diciendo y entre ellos el serum de contorno de ojos es eso que es un producto que a pesar de ser fluido y que se trabaja muy bien tarda un pelín en absorberse y eso me gusta porque puedo así masajear un ratito la zona y es algo que me gusta que lleva activos que lo que hacen es activar la circulación y también hacer ese efecto lifting y para la gente que tengáis bolsa que yo en este caso no tengo bastante tengo por la ojera pero también lleva un activo que acelera la quema de grasa para esa gente que tiene la bolsa por acumulación de grasa y no de líquido entonces ayuda a reducir la apariencia hinchada de la bolsa y este yo lo utilizo mañana y noche otra pregunta que me habéis hecho es vi que estás probando el serum de pestañas ¿merece la pena? os referís a este que es el Peony Limitless Eyelice Serum a mí se me ha roto se me rompió ayer porque se me cayó le di un golpe sin querer con las tenacillas y se me cayó al suelo pero bueno es un serum que va con aplicador así tipo gloss ¿vale? con esponjita y entonces se aplica principalmente por la noche porque es lo que os digo así permitimos que toda esa regeneración que hacemos por la noche bueno pues lo dejamos actuar todas las horas mientras dormimos pero bueno yo algunas maneras también me lo pongo cuando no me voy a maquillar que voy a estar en casa teletrabajando también me lo aplico y así oye pues doble acción y es un serum que lo que está indicado es para dar más densidad más grosor fortificar la pestaña y alargarla en un pelín ¿vale? o sea tampoco es que vamos a faltar una longitud exagerada porque en el estudio clínico de hecho creo que lo que aumenta es un 6% la longitud de la pestaña pero sobre todo es cuidarla tratarla y darle densidad fuerza para que no se partan ni se caigan y grosor estudio clínico lo tienen los resultados visibles a partir de 60 días es decir de dos meses utilizándolo entonces yo solamente llevo dos semanas es imposible que os pueda dar una opinión fidedigna sobre ello pero sí que es cierto que a pesar de que sea muy pronto sí que me noto como la pestaña más fuerte se me cae menos porque me estaba notando últimamente que cuando me desmaquillaba los ojos y eso que lo hago como os digo con un desmaquillante específico para evitar que se dañe la pestaña y yo no hago mucha fricción aún así notaba como que se me caía bastante pestaña y desde que lo llevo utilizando estas dos semanas cuando me desmaquillo no se me caen apenas pestañas a lo mejor una pero que antes se me caían bastantes más entonces eso sí que lo he notado por tanto algo debe de estar haciendo a nivel de fortificar la pestaña y sí que me noto que cuando me las maquillo sí que tengo densidad o sea que sí que lo voy notando y ya os iré contando más conforme vaya avanzando los días y ya lleve un tiempo significativo para poder daros una opinión y de hecho yo creo que algo de eso tiene que ver con un activo que lleva un extracto de alga o acame que lo que hace es evitar la caída de las pestañas también me gusta que lleva aceite de ricino en la fórmula que sabéis que es un activo natural que lo venden en muchos herbolarios y que muchas de vosotras por Instagram también me lo habéis recomendado en varias ocasiones que os funciona muy bien pues el producto también lleva incorporado entre otras cosas aceite de ricino que llevan ácidos grasos derivados de la oliva que también ayudan a dar densidad y a nutrir muchísimo la pestaña es un producto para potenciar el cuidado de esa zona que siempre tenemos descuidado y que además le damos bastante caña a las que nos maquillamos mucho con máscara de pestañas entonces creo que es un producto que está muy bien incorporar porque al igual que cuidamos pues la piel el contorno de ojos o nos ponemos serums o productos para el pelo pues la pestaña también es algo que sufre mucho que siempre estamos ahí que sí maquillando que sí desmaquillando entonces creo que siempre viene incorporar un producto que las cuide las nutre les dé densidad pero bueno yo os digo que os iré contando más adelante si noto realmente como más longitud y más cantidad de pestañas porque aún es muy prontito y luego por las mañanas estoy utilizando este producto que es una hidratante que se llama Bloom Orchid indicada para reducir el estrés oxidativo preventivo del envejecimiento todo lo que siempre os digo del exposoma de todos esos factores externos como la radiación solar la polución el estrés el ritmo de vida que llevamos que todo eso sabéis que potencia el estrés oxidativo se oxidan nuestras células y se produce un envejecimiento prematuro pues todos los activos que lleva están enfocados a prevenir ese estrés oxidativo luego también lleva ácido hialurónico vegetal que lo que hace es ya sabéis que es un hidratante absorbe el agua absorbe hasta mil veces su peso en agua y entonces va a retener esa hidratación para tener todo el día la piel hidratada y es verdad que hidrata muchísimo y luego también lleva el alga roja que proviene del océano índico que es un antiinflamatorio es un antioxidante igual también se le han visto propiedades que producen promueven la firmeza de la piel y otro extracto también que ahora mismo no me acuerdo que era algo como agachay mexicano que también es un antiinflamatorio entonces esto lo que hace es dar muchísima luminosidad a la piel y trabajar esas pieles que están estresadas esos factores que son más psicológicos que hacen que nuestra piel esté más apagada yo aplico dos pulsaciones para aplicar en todo el rostro y en el cuello que sabéis que yo el cuello también hago mucha escapia y el cuello es hasta el escote entonces es un producto que tú lo aplicas y no es como un gel que enseguida se absorbe sino que es de estas cremas que tú aplicas y vas a notar como que se pone un poco blanquito y tienes que trabajarla bastante para que se absorba entonces esto para mí tiene el efecto beneficioso de que vas a hacer mucho más masaje y puedes aprovechar para hacer movimientos que trabajen la firmeza y activar la circulación que a mí me gusta mucho que es un poco lo que se conoce como yoga facial pero que a lo mejor a algunas personas que tienen más prisa les gustan cosas que se absorban muy rápido pues les es un poco más tedioso este producto lo recomiendo más para pieles normales tirando a secas o muy secas y que es verdad que como es tan tan hidratante la sensación en la piel no es mate como nos suele gustar a la gente que tenemos la piel mixta y eso sería mi rutina de día que voy a repasar el orden limpieza bien sea con un gel limpiador bien sea con un agua mecelar una leche desmaquillante un aceite limpiador lo que queráis dependiendo del tipo de piel a mi gusta gel limpiador luego tónico porque en este caso como os he dicho el de lima es el que más me encanta luego aplicaría el contorno de ojos ¿vale? y luego a continuación un serum ¿vale? que podéis utilizar el que queráis de vitamina C ácido hialurónico un serum que queráis si os gusta utilizar serums y luego ya pondríamos la crema o si no utilizáis serum directamente la crema por supuesto protección solar si vais a vamos a acelerar a la calle aunque llevemos mascarilla protección solar sí o sí siempre ya sabéis que yo soy muy pesada con ello y tenéis varios vídeos en mi canal hablando de protectores solares que los suelo llamar favoritos de verano etcétera y ahí tenéis muchísimos por la noche ¿qué hago? vale, pues si me he maquillado como os digo me desmaquillo los ojos con mi desmaquillante de ojos utilizo el agua micelar de manzana verde y ya si hago deporte lo que sea me voy a la ducha en la ducha me limpio con mi gel limpiador y cuando salgo de la ducha lo que hago es utilizar otra vez el tónico de lima otra vez el contorno de fresley ¿vale? el serum luego me pongo el serum para las pestañas del peony y luego lo que utilizo es Blue Radiance que es un serum enzimático que sería como una alternativa natural a los serums típicos que tenemos con alfa hidroxiácidos beta hidroxiácidos que es un efecto peeling lo que queremos es renovar la piel reducir imperfecciones reducir marquitas de acné manchas y cerrar el poro bueno cerrar el poro cerrar el poro ya sabéis que es imposible cerrar el poro o disminuir su tamaño el poro que tenemos es el que es pero si podemos disimular su apariencia ¿vale? entonces este serum si que me está gustando ¿vale? porque me gusta mucho la textura que tiene se absorbe rapidísimo tiene un color azul que me alucina la verdad pero bueno mirad voy a poner una gotita para que veáis como es la textura pero este si que es de los que se absorbe espectacularmente rápido hasta que este es super super ligero lleva pues encima de papaya lleva encima de granada luego también trata las imperfecciones tipo acné el dichoso más ne que muchos estáis sufriendo por el tema de la mascarilla si que es verdad que yo he notado como que se difumina los puntitos negros y los poros dilatados que yo suelo tener solo en la nariz la verdad es la zona donde me sale eso si que lo he notado que se me han difuminado bastante muchísimo menos visibles y luego también pues aporta luminosidad porque todo lo que te hace un efecto peeling en la piel y te renueva la piel da muchísima luminosidad y también trabaja las líneas de expresión porque también vamos a reducir ese surgo que se va creando entonces al final es un efecto peeling muy suave pues sobre todo para gente con piel sensible que es muy suave no irrita nada no escudece nada en la piel lo puedes utilizar a diario por las noches siempre importante al de siguiente aplicarnos protección solar ¿vale? porque si hemos hecho un peeling en la piel está más expuesta y debemos de protegerla pero sí que es verdad que a lo mejor si tenemos un caso más severo de alguna problemática o queremos hacer un efecto peeling muchísimo más potente yo ya sabéis que soy partidaria de otro tipo de ácidos no quiero decir que no sea bueno de primera que me está gustando lo voy a seguir usando por supuesto pero es cierto que en ese sentido a lo mejor yo soy más partidaria de alfidroxíácidos o metidroxíácidos para notar como acción más potente cuando sí que tenemos pues marcas o manchas que al final son cosas que necesitan un tratamiento mayor más potente incluso en algunos casos con dermatólogos y ya por último os voy a pasar a hablar de los productos capilares y corporales que estoy probando porque me han flipado absolutamente para el pelo me mandaron estos dos productos que es el Curly Vibes la crema definidora de rizos y el aceite serum que bueno alucinar lo increíblemente bien que bueno en estos productos o sea es espectacular entonces yo lo que hago es me lavo el pelo y cuando tengo el pelo húmedo justo antes de secármelo utilizo la crema definidora me pongo como dos o tres pulsaciones y me lo voy aplicando por todo el cabello así activando un poco la onda natural de mi pelo me seco el pelo con el secador y luego aplico unas gotitas del serum en las puntas este se puede aplicar tanto en húmedo antes de secarnos el pelo como en seco entonces ya sabéis que soy muy fan de los serums para el cabello y no puedo estar más encantada con estos dos productos ya sabéis que tengo el pelo ondulado pero que siempre os he dicho que se me ondula de manera muy natural por detrás y la parte de delante como que se me queda más lisa y desde que utilizo estos productos ya os digo dos semanas llevo utilizándolos sí que me noto que de manera natural solamente secándolo con el difusor como lo hago siempre la parte de delante también coge onda o sea que sí que potencia la onda natural del pelo así que yo que no tengo el pelo excesivamente rizado no quiero pensar en una persona con pelo rizado 100% como puede ayudarles a activar el rizo y aparte no te deja nada el pelo acartonado ni encrespado ni rígido que eso es algo que no me gusta nada en la última de la peluquería me dijeron tú tienes el pelo ondulado y si siguieras el método pues de de curly hair lo potenciarías mogollón y alguna de vosotras también me lo habéis dicho por aquí y es cierto que no he utilizado ningún producto que siguiera ese método y estos dos productos os los recomiendo 100% si tenéis el pelo ondulado y queréis activar la onda natural o si tenéis el pelo rizado me maravillan pero de verdad es que no sabéis como huele o sea ojalá se pudiera transmitir el olor a través de la cámara dos productos corporales que son la crema reafirmante la Body Flame y el famosísimo el Golden Radiance Oil el aceite corporal la crema reafirmante la estoy utilizando todos los días después de la ducha y me gusta mucho este es otro de los productos además este es el que más se nota que cuando lo aplicas tarda bastante en absorber tienes que trabajarlo mucho 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 para que se absorba pero me alucina por eso porque al final cuando utilizamos productos anticelulíticos reafirmantes reductores lo importantísimo no solamente es ser constante con el producto y acompañarlo de alimentación y ejercicio por supuesto sino el masaje de como lo apliquemos entonces este tipo de texturas lo que hace es que tú tengas que aplicártelo masajeando siempre en momentos circulares de abajo hacia arriba activando la circulación y a veces también utilizo los nudillos para la zona de las cartucheras del glúten y me encanta o sea huele de otro nivel lleva cafeína y bastardo de jengibre de alga fucus de 7 extractos vegetales o sea para activar la circulación para porque por ejemplo la centella asiática activa la circulación entonces para todo el tema de varices o piernas cansadas funciona súper bien la cafeína para drenar y para reducir la grasa la piel muchísimo más hidratada más tersa obviamente la celulitis es algo que no se va milagrosamente como una crema pero sí que la apariencia de la piel ha mejorado muchísimo hidrata también que yo tengo la piel de cuerpo muy seca la amo me encanta y luego el golden radia me está yendo súper bien de verdad hidrata y nutre en profundidad no es nada pegajoso también trabaja la prevención de estrías la reducción de la celulitis se recuerda muchísimo por ejemplo conozco mucha gente que durante el embarazo lo ha utilizado para prevenir estrías y aparte lleva una cantidad de aceites vegetales súper potentes lleva aceite de rosa mosqueta aceite de macadamia diadellana de jojoba o sea un montón de aceites que son súper nutritivos regeneradores huele increíblemente bien lo utilizo un montón para que Juanjo me dé masajes incluso en la espalda las contracturas porque lo puedes trabajar mucho rato y no deja luego nada la sensación pringosa en la piel que eso yo también no lo soporto por ejemplo si os sirve yo tengo los pies hechos un desastre súper seco siempre y dije va voy a probar también a ponérmelo siempre o sea después de la ducha me aplico dos pulsaciones en cada pie y me pongo el calcetín y tengo los pies súper súper hidratados o sea que de verdad que también los recomiendo para ese fin si os pasa como a mí y para preparar los pies ahora que viene época de enseñar dos piscolas sandalias súper recomendadísimo ¿cuáles son mis productos favoritos? el tónico de lima y el agua micelar de manzana para mí son fundamentales a la hora de la limpieza y me flipan me alucinan lo recomiendo 100% a todo tipo de pieles creo que a nadie le va a ir mal este producto vamos bajo mi punto de vista los dos productos del para el pelo me encantan pero si me tengo que quedar con uno creo que me quedaría con el aceite porque huele espectacular porque lo puedes utilizar tanto en seco como en húmedo entonces tienes como esa doble función y bueno cunde muchísimo o sea con media pipeta ya tienes para todo el pelo y eso que yo tengo muchísima cantidad de pelo y me gusta mucho 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 porque potencia la onda natural del cabello y luego los dos productos corporales me han alucinado es como maravilloso ponerte este producto y el aceite el Golden Radiance me parece el producto estrella versátil para todo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya resultado interesante dejadme en comentarios si habéis probado algún producto de Fresley y cuál es vuestro favorito también espero haberos resuelto vuestras dudas perdonad por la luz que se ha ido y va y viene todo el rato pero no puedo cambiar el tiempo cuidaros muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!